Remedios caseros para la diabetes, remedios populares. Remedio para la diabetes 1. El remedio tradicional más famosos con relación a esta enfermedad es la pulpa de la aloe vera, como se conoce en algunos países. Remedio para la diabetes 2. Para los diabéticos, la infusión de raíz de ortiga es buena, ya que reduce la glucosa en la sangre. Esta se compone de 25 g de raíz de ortiga y medio litro de agua. Se pone a hervir la raíz de ortiga en el agua, a fuego lento, durante unos minutos y a continuación se retira del fuego y se cuela. Remedio para la diabetes 3. Tomar un vino de salvia es excelente para bajar el nivel de azúcar. Para elaborarlo, se debe hervir 100 g de hojas de salvia en un litro de buen vino durante 2 minutos. Dejar que se enfríe y colar. Es necesario tomarse un vasito después de cada comida. Remedio para la diabetes 4. Consumir alcachofas a diario, ya que un estudio del Imperial Collage de Londres, Reino Unido, ha comprobado que comerla ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Además, previene la obesidad. Remedio para la diabetes 5. Incluir aceite de oliva en la elaboración de diferentes platos, ya que, según la Universidad Johns Hopkins, e.urut. Ha comprobado que este tipo de aceite como todas las grasas insaturadas ayudan a controlar los niveles de glucosa. Remedio para la diabetes 6. Tomar café de forma moderada. De acuerdo con un estudio realizado en Helsinki, Finlandia, la ingesta de esta sustancia, no más de 2 tazas de café al día, facilita la producción de una hormona que permite la mejor movilización de la glucosa en el organismo. Remedio para la diabetes 7. Comer perejil fresco en ayunas. Remedio para la diabetes 8. Tomar unas ramas de perejil y macerar en vino blanco toda la noche. Luego, tomar una taza durante el día siguiente. Remedio para la diabetes 9. Hacer un cocimiento de hojas de nogal y tomar una taza al día. Remedio para la diabetes 10. Lavar perfectamente un manojo de berro y picar. Luego, colocar en la licuadora junto con un vaso de agua. Batir por unos instantes y colar. Tomar este jugo todas las mañanas. Remedio para la diabetes 11. Hervir durante 5 minutos 2 cucharadas de orégano en 1 taza de agua. Tomar 1 taza diariamente. Remedio para la diabetes 12. Hervir durante 10 minutos, 3 nopales en 1 litro de agua. Retirar del fuego y dejar que se enfríe. Beber un vaso de esta preparación 3 veces a la semana. Remedio para la diabetes 13. Lavar, partir por la mitad y extraer el jugo de 1 toronja. Tomar este jugo diariamente en especial por la mañana. Si desea puede mezclarlo con un poco de agua. Remedio para la diabetes 14. Verter 1 cucharadita de flores de milenrama en 1 taza de agua que esté hirviendo. Tapar, dejar reposar y colar. Tomar 3 tazas al día durante 6 meses. La milenrama posee algunos de los mismos ingredientes activos de la insulina. De allí que sea beneficiosa para controlar la diabetes. Remedio para la diabetes 15. Poner en una taza de agua hirviente 1 cucharadita de hojas de nogal, 1 de salvia y 1 de diente de león. Tapar, dejar reposar y colar. Beber 1 taza veces al día. Remedio para la diabetes 16. Poner a macerar, previamente lavado, 2 guayabas agrias en medio litro agua. Luego, a la mañana siguiente, colar y tomar esa agua varias veces al día hasta que se acabe la preparación. Remedio para la diabetes 17. Dejar, en remojo, 2 cucharadas de hojas de arándano en medio taza de agua dulce.